¿Qué es la esterectomía? La esterectomía es una técnica quirúrgica que consiste en retirar el útero de su sitio. La indicación de hacer una esterectomía puede ser variada. Generalmente puede ser por patología benigna, como que haya muchos miomas en el útero y que obligan a quitar el útero, o patología maligna, como un cáncer de endometrio, por ejemplo. A la hora de hacer una esterectomía, la esterectomía se puede hacer de diferentes maneras. Podría ser una esterectomía total, que implica retirar el útero de manera completa, o se podría quitar el útero de manera parcial, haciendo lo que se llama una esterectomía subtotal. En el caso de hacer una esterectomía subtotal, que dejamos el cuello del útero en la paciente, hay que recordar que es importante seguir haciendo las revisiones citológicas anuales, ya que el cuello sigue allí y puede seguir teniendo su propia patología. Además, la esterectomía se puede realizar dejando o retirando también los ovarios, en función de la edad de la paciente y de si tuviera también alguna patología asociada en esos ovarios. En el caso de que retiremos los ovarios, hay que tener en cuenta que, si la paciente tenía actividad hormonal previa, le produciremos una menopausia quirúrgica, y habrá que valorar la necesidad de suplementar con hormonas después del proceso quirúrgico. Una vez que retiramos el útero, es importante que la paciente conozca que va a dejar de tener la regla, porque ya no tendrá de dónde descambar el endometrio. Y también, aunque es evidente, pero hay que recordar la importancia de que ya no va a poder volver a tener hijos, porque no tiene dónde gestarlos. En cuanto a las complicaciones y los riesgos de la esterectomía, tiene los inherentes a la propia técnica quirúrgica. Tenemos riesgos infecciosos, riesgos de sangrado, riesgo de lesión de otras vísceras que estén cercanas al útero, y luego también hay un pequeño riesgo de mortalidad asociado, como en cualquier otra cirugía. Además, hay que tener en cuenta los riesgos anestésicos, que el anestesista se encargará de explicar con su propio consentimiento informado. Esta cirugía se puede hacer por dos vías diferentes. Se puede hacer por vía abdominal abierta, se hace una incisión, y puede ser bien una incisión tipo cesárea, o podría ser incluso una incisión que vaya en vertical, desde el ombligo hacia la parte del pubis, en función del tamaño uterino. O se podría realizar esta cirugía por vía laparoscópica. El tipo de vía se lo explicará su doctor con la indicación pertinente, en función de las características del útero que hay que retirar. Por último, es importante también remarcar que al quitar el útero de su sitio, eliminamos un elemento de sostén importante de la pelvis, y hay que saber que esto implica un riesgo de prolapso de órganos pélvicos. Habrá que hacer siguientes revisiones para valorar que la cúpula de la vagina, que es lo que queda una vez que retiramos el útero, se mantiene en su sitio.